Hola amigos. Juan Carlos Salinas por aquí. En el informe de Benjamin Fulford de esta semana se habla del papel que juega China dentro del control que ejerce la mafia Hazara, además de plantearnos otras noticias que han surgido en los últimos días dentro del poder oculto que nos manipula. El inicio de la comercialización de futuros de petróleo en yuanes chinos respaldados por oro se está viendo ampliamente como una victoria china en la guerra financiera en curso por el control del planeta tierra. También es un buen momento para recordarle a China que el mundo nunca cambiará el control de la mafia Hazara por el control de la mafia china. Occidente estará eternamente agradecido por la ayuda brindada por las sociedades secretas asiáticas en su batalla para liberarse del control de la mafia Hazara que adora a Satanás. Como señalaremos, esta batalla está por terminar en victoria para la humanidad. Sin embargo, los Hazaros, que nunca deben ser subestimados, están apelando al ego de ciertos líderes chinos prometiéndoles el papel del dios rey babilónico del planeta tierra. A cambio del apoyo chino, muchos líderes chinos están cayendo en esto y soñando con una dictadura china sobre todo el planeta. Por lo tanto, China necesita que se le recuerden algunas cosas. La primera es que Occidente todavía tiene el poder de eliminar por completo a China de la existencia. La sociedad del dragón blanco y sus aliados lucharon duro para derrotar a una facción en el oeste que quería hacer exactamente eso. Por lo tanto, en lugar de eliminar a China, Occidente transfirió deliberadamente su experiencia industrial y técnica para ayudar a China a modernizarse y desarrollarse. Eso se hizo porque era lo correcto y porque Occidente quiere ayuda asiática en una campaña para acabar con la pobreza y detener la destrucción del medio ambiente. Además, China y otros países asiáticos fueron ayudados en su modernización porque es necesario un acuerdo entre el este y el oeste para la paz mundial y para poner fin a la cuarentena bajo la cual se encuentra el planeta Tierra. En otras palabras, ciertas facciones radicales chinas deben recordar que el objetivo final es lograr una solución beneficiosa para todos. Con eso en mente, veamos ahora las últimas noticias en la batalla en curso por el planeta Tierra. En este frente, hay una política arriesgada muy seria entre Estados Unidos y China en el periodo previo al inicio del intercambio de oro petróleo yuan chino, Goy, que se considera una amenaza para el petrodólar y la hegemonía estadounidense. La reacción de Estados Unidos fue imponer aranceles a las importaciones chinas por un valor de 60 mil millones de dólares y contratar al belicista radical neoconservador John Bolton como asesor de seguridad nacional del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El mensaje de los Estados Unidos a China fue claramente, dejaremos de comprar sus cosas, cortaremos tu suministro de petróleo en Oriente Medio y usaremos a Corea del Norte como excusa para comenzar la guerra. La reacción china, en cambio, fue buscar el compromiso y la paz mediante la negociación, recordándole al lado estadounidense que estaba completamente preparado para cualquier eventualidad. A pesar de las fanfaronadas de los Estados Unidos, una rápida mirada a las cartas que tiene cada lado hace que sea obvio que China es un vencedor pírrico en cualquier guerra comercial. Esto se puede ver llevando las cosas al extremo e imaginando que Estados Unidos detendrá todo el comercio con China y que China desechará todas sus tenencias del tesoro de los Estados Unidos. Los estadounidenses verían una caída inmediata en sus niveles de vida, ya que perderían el acceso a productos chinos baratos, mientras que un dólar hundido haría las importaciones del resto del mundo más caras. Además, necesitarían muchos años los estadounidenses para construir fábricas para reemplazar los productos que utilizan para obtener de China, y el resultado final sería mucho más caro. China, por su parte, perdería acceso a la soja y los granos de Estados Unidos, pero podría reemplazarlos con suministros de fuentes como Rusia y Brasil. La pérdida de dólares de Estados Unidos ganados a través de su superávit comercial con Estados Unidos también privaría a China de una gran cantidad de moneda segura que ha estado utilizando para mejorar su poder en todo el mundo. Sin embargo, es probable que China haya establecido el comercio de Goy en parte para tener un sustituto listo para los petrodólares que perdería en una guerra comercial con los Estados Unidos. Es interesante notar, dicho sea de paso, que uno de los operadores más activos en el primer día del comercio de Shanghai Goy fue la firma Rothschild Glencore. También es interesante observar que alrededor de 12 millones de barriles del contrato más activo de Shanghai en septiembre cambiaron de manos en los primeros 55 minutos de operación, más que el contrato más activo para Brent. Aparentemente, parece que los Rothschild y sus hermanos Hazaros tenían razón al lado de China en contra de los Estados Unidos. Sin embargo, si analiza las cosas en un nivel más profundo, emerge una imagen muy diferente. En este caso, los Rothschild y sus compañeros mafiosos Hazaros enfrentan una derrota catastrófica. En realidad, las fuentes del Pentágono dicen que la guerra comercial con China proporciona una cobertura para el ejército de los Estados Unidos para que puedan colapsar el mercado de valores y confiscar billones de dólares de activos robados en todo el mundo. La locura de marzo comenzó el 23 de marzo cuando Trump a regañadientes firmó la ley de gastos ómnibus de 1,3 billones de dólares para financiar a los militares para que puedan drenar el pantano con operaciones encubiertas y abiertas en todo el mundo, dicen las fuentes del Pentágono. El proyecto de ley de seis meses le da a Trump carta blanca para que pueda financiar cualquier agencia o programa, o quitar financiación a los malos como la CIA o ayuda para Israel, explican las fuentes. El proyecto de ley de gastos generales de 2.232 páginas, que nadie lee, en realidad proporciona toneladas de dinero para los testigos, Gitmo, Diego García, y faculta y financia al inspector general en todo el gobierno para exponer los crímenes del cabal, dicen. Además, el informe del inspector general del Departamento de Justicia de las páginas de 1,2 millones revelará pedofilia masiva, asesinato, extorsión, corrupción, traición y sedición cuando Trump busque la pena de muerte para traficantes de drogas como en Singapur, continúan las fuentes. Si alguien todavía tiene dudas de que una purga ya ha comenzado en los niveles más altos, debería detenerse y pensar en la renuncia del Papa Maldito, la abdicación de toda una serie de monarcas, incluido el emperador de Japón, el retiro de decenas de Estados Unidos, senadores y miembros del Congreso, y la desaparición de personas como George Soros y Bill Gates, etc. Ahora se está produciendo un ataque muy visible contra el control de la mafia házara de gigantes de Internet como Facebook y Google. En este frente, las fuentes del Pentágono dicen que el nieto de David Rockefeller, Mark Zuckerberg, está siendo encausado por espiar y usar información privilegiada justo cuando Steve Wynn se vio forzado, finalmente, a vender todas sus acciones. Debe notarse que Wynn, el expresidente financiero del Partido Republicano, era dueño de los hoteles utilizados en el evento de asesinatos en masa y del intento de asesinato de Donald Trump en Las Vegas en octubre pasado. La purga en Europa también continúa y la semana pasada el expresidente francés Nicolas Sarkozy fue acusado formalmente de recibir financiación ilegal para su campaña electoral de Libia. Además, el presidente de Rothschild esclavo francés Emmanuel Macron se enfrenta a huelgas y protestas masivas por sus intentos de recortar los salarios de los trabajadores franceses para enriquecer a sus amos oligárquicos. En Italia, mientras tanto, los partidos anti-establishment de la Liga del Norte y del Movimiento Cinco Estrellas están cerca de formar un gobierno que seguramente desafiará a la Unión Europea fascista y a su moneda euro. La mafia Hazara, por supuesto, todavía no se rindió en su intento fanático de comenzar la Tercera Guerra Mundial. La semana pasada fueron atrapados una vez más fabricando ataques con gas venenoso en Siria y el Reino Unido en un intento de comenzar la guerra con Rusia. Fuentes de la CIA dicen que los Hazaros chantajearon al presidente estadounidense Donald Trump para obligarlo a contratar al belicista radical neoconservador John Bolton como asesor de seguridad nacional. Estas fuentes, al igual que las fuentes del Pentágono, dicen que Bolton es bienes defectuosos que están siendo chantajeados por cargos de pedofilia. Sin embargo, las fuentes del Pentágono dicen John Bolton puede no durar mucho y tiene el mandato de purgar mientras el ejército dirige el espectáculo. También las fuentes de la CIA también dicen que un plan de la mafia Hazara para reemplazar a Trump con el vicepresidente Mike Pence está condenado al fracaso porque Pence es una de las personas que será arrestada por cargos de pedofilia. En cualquier caso, las fuentes de WDS dicen que Bolton desempeñará un papel útil para amenazar con la guerra contra Irán y por lo tanto, con un corte de petróleo de Medio Oriente, como una carta en las negociaciones con Asia sobre el nuevo sistema financiero. Los miembros rusos de la WDS, por su parte, señalan que Rusia, junto con sus aliados turcos, egipcios e iraníes, tiene un veto sobre cualquier plan occidental para cortar el petróleo de Medio Oriente. Los rusos quieren la paz mundial y las relaciones amistosas y basadas en la ley entre las naciones, dicen las fuentes. No confiarán por completo en Occidente hasta que los Hazaros belicistas detrás de los ataques con gases falsos, etc., sean todos retirados del poder, dicen. En una nota final, este escritor fue invitado a una ceremonia en la sede de la Logía Amazónica, Frimason, de Japón cerca de la Torre de Tokio la semana pasada. Esta es la primera vez que participa en un evento de este tipo. Los francmasones lo invitaron como parte de su nueva campaña para disipar los malentendidos sobre ellos abriendo sus puertas al público en general. Lo que este escritor vio fue una ceremonia bastante inocua. En términos generales, los francmasones han tenido un gran impacto en la historia occidental porque las personas influyentes se encontraron y conocieron en sus logías. Los Illuminati son reales y están divididos en los Illuminati Gnósticos, que están en contra de la regla de línea de sangre, y los pedos Logi Illuminati, que quieren un gobierno mundial controlado por antiguos linajes romanos. En cualquier caso, parece que los francmasones apoyan los objetivos de la sociedad Dragón Blanco y la sociedad secreta asiática de paz mundial y amistad entre los pueblos. Gracias por ver el video.